Agradecemos a ustedes nuevamente esta sintonía que estamos acá, gracias al creador informador, por un día más, por las nubes, por lo que es también nuestra existencia, nuestra sagrada existencia, Cacas Lemal, como dicen los idiomas, Mateo Chajau, Cacas Lemal, gracias por nuestra existencia, el creador informador, nuevamente acá este programa dedicado a la memoria ancestral de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Como siempre, tenemos algo muy importante siempre compartir de nuestra herencia de sauría ancestral. Hoy, desde el día del calendario maya, estamos en el día 11 Toj, que significa lo que es el pago a la vida, la ofrenda, el tributo a la madre tierra por nuestros alimentos, por lo que es también lo que nos da vida, el agua, ya decía en su momento, también por lo que es el aire, lo que es la vida, la existencia de cada uno como seres humanos que estamos sobre la faz de esta madre tierra. Y para estaríamos ahorita a unos cuantos días, que será la próxima semana, pero también hablar del solsticio, es también hablar de los 20 días donde cae también el solsticio, que será también de la otra semana que estamos viendo. Entonces, nos da también un panorama muy interesante al decirnos que también que el sol ahora estará de lo que es, pasó de lo que es de oriente, pasará para el norte, viendo también para el sur, tendremos lo que es ya una alineación de norte a sur, y entonces tenemos ya lo que es, el día es más largo que la noche que tendremos a partir de estos ya tres, cuatro días antes de, antes de que caiga el solsticio de verano. Y para esto pues también hablar de este solsticio de verano, mientras tanto que las abuelas, los abuelos, de una forma muy espiritual, de una forma muy, muy importante, solemne, que siempre se ha hecho, es como decir, antes de que venga cada temporada, antes de que cada, también pues de cada paso del tiempo, ellos siempre han dado una ofrenda, y para esto pues como pueblos mayas, lo que hacemos es más la presentación, representación en unas ofrendas espirituales, que serían en flores, color blanco, color amarillo, también depositando también unas ofrendas espirituales, unas ofrendas materiales, lo que sería también candelas de color blanco, y pueden ser aromáticas, también van también inciensos, van perfumes, esto como es un cambio, sea una celebración de la vida, de la vida que nos da el Creador. Si vamos a tiempos inmemorables, prehispánicos, antes de, cuando hablo de esto, es que estamos hablando de unos 500, 600 años, cuando hacían estas celebraciones, los abuelos, las abuelas, lo hacían en diferentes lugares, veamos un caso muy, muy ejemplo, muy, que aparece mucho en las redes ahora, es el caso de Chichén Itzá, cuando hacen esta celebración, lo hacen alrededor, y entonces hacen con cantos, con danzas, hacen también un encuentro espiritual, ellos empiezan a hacer su ceremonia, a partir de las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para recibir el sol, el sagrado sol. Un abuelo me comenta, que en paz descanse, trata Pablo Rosario Macario Coyoy, que él es de Quiché, comentaba, que para recibir el solsticio de equinoccio, ellos se iban viajar un día antes, y quedaban descansar, a una casa que estaba cercana, y ellos lo hacían en la cima del volcán, ese es el sentido, hoy muchos pues solo van a pasear, solo van a tomar aire, pero ellos, los abuelos, él iba con su mamá, con su abuela, los tres, y descansaba, ya a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, subían a lo que es el volcán, y hacían sus ofrendas, para recibir el solsticio y equinoccio de cada uno de los cambios del tiempo. Y nosotros, actualmente, los pueblos originarios contemporáneos, pues lo que hacemos es más en cada lugar, se hacen las ceremonias en lo que es en la orilla de un río, de lo que es el nacimiento de agua, en unos lugares sagrados que nosotros tenemos acá en Ciudad Capital, Caminar Juyú, Chunimabaj, que se encuentra en San Martín Gilotepeque, que es Miscoviejo, Takalikabaj, también en Chichimche, entonces son lugares donde también se da esta conmemoración de este día muy importante. Y no olvidar también Huachatún, que también cuenta, como es en cada uno de los pasos del tiempo, va también trascendiendo, como la energía, como el cambio, y los abuelos fueron eso plasmando en una escritura jeroglífica o políglota, que le llamamos de esta manera, pero aparecen también las descripciones, como va cambiando, como podemos decir ahora, que ellos dejan cada uno, Huachatún, significa las ocho, ocho tiempos, ocho años, que también han trascendido, desde que pasó en un solsticio, un equinoccio en ese entonces. Tikal, por la forma, la estructura o la arquitectura de lo que es triangular, muestra también cómo se refleja para recibir un solsticio que se estaría realizando en estos días. Claro, por supuesto que ahorita, pues, es más un tema más de llamativos a las personas, y todo, pero antiguamente siempre ha tenido una función muy espiritual. También hablar de esto, pues, yo creo que algunos, si conocerán o desconocerán, el ex embajador, que es Tata Cirilo Pérez Oshlag, que comentaban también, cuando estuvieron en un encuentro espiritual en Tikal, antes también de un solsticio, él subió a uno de los templos y empezó a hacer su oración hacia las estrellas, al cosmos de la noche, cuando en plena concentración, escucha lo que es, va subiendo uno de los jaguares, uno de los tigres, entonces él dice, ajau, te agradezco por la noche, por las estrellas, pero también te agradecería que también te lleves tu animalito, es un poquito como que también gracioso, pero es parte también de la energía de esa concentración. Entonces, hoy, para hacer esta conmemoración, y también siempre hacia el día TOJ que estamos, es dar como decir, hacer la sensibilidad, hablar que el día TOJ también es esta ofrenda de tributo a la Madre Tierra por la vida. Entonces, es así como nosotros dejamos este programa acá, y pues también nosotros queremos hacer un llamado a las embajadas, a las organizaciones, que nosotros estamos apoyando para lo que es la promoción cultural, ancestral, memoria, de la solidaridad de los pueblos. También pedimos sus apoyos a cada uno de ustedes, USAID, embajadas, otras embajadas que quieran apoyar. Pues bueno, este sería el mensaje del día de hoy, a cada uno de ustedes también, saludos cordiales que también sabemos que nos ven desde Belice, ya me notificaron, ya me estuvieron dando los saludos, también de otras partes también de aquí de Guatemala, también en Sudamérica, pues les agradecemos también a los hermanos de Ecuador, de Quito, Ecuador, y gracias a cada uno de ellos también, y pues agradecemos también que siempre están en la sintonía y dicen cuando nuevamente los temas que son de mucha importancia. Y también saludos a los pueblos originarios que también siempre están en esta constante lucha de buscar la identidad cultural. Muchísimas gracias, en otra oportunidad estaremos compartiendo la salud de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Gracias.